Gracias al estudio, de esta manera entonces el Cardenal Juan Luis Cipriani junto con el basquetbolista Ricardo Duarte, mirá, el play de honor al nuevo polideportivo en Manchay. Este polideportivo que se ha inaugurado esta mañana y que lleva el nombre del Cardenal Juan Luis Cipriani. Cuenta con una extensión de 4.000 metros cuadrados. Este polideportivo ha sido gracias al financiamiento de una empresa privada, la empresa Avengoa y el Arzobispado. Esos niños que uno ve con tanta ilusión, no hay que defraudarlos, hay que darles un país como este caso Manchay, hay que darles un rincón cada día mejor. Manchay es igual que San Isidro o que Miraflores. Tenemos que poner el mismo esfuerzo en que tengan aquí una buena educación, una buena salud, un buen trato y por eso traemos este coliseo con tanto esfuerzo y con la generosidad de Abengoa que hemos hecho para esta gente de Manchay. Durante la inauguración además ha estado presente el alcalde del distrito de Pachacama, Jorge Martí Gorena, junto con personalidades del deporte. de esa manera entonces el cardenal Cipriani ha inaugurado este polideportivo en Manchay luego de que el 21 de diciembre del 2012 se colocara la primera piedra. Repetimos, gracias al financiamiento de la empresa Abengoa y el arzobispado quien se encargó de la implementación de los accesorios de este polideportivo para los más jóvenes de Manchay.